Cada año hay una época en la que todas las calles de Medellín se convierten en un gran jardín. Las reuniones con los amigos en pequeños conciertos, los parques en grandes escenarios y cada uno de nosotros en la fuerza de nuestros ancestros. Porque durante esa semana somos protagonistas del mundo. Cada amanecer nos trae desde las montañas ese aroma orgullo antioqueño. Y en la noche, las luces que como cucullos adornan los rincones de la ciudad son inspiración para hacerla crecer con cada uno de nuestros pasos. ¿En qué otro lugar del mundo cientos de personas llevan jardines a longa? Silletas construidas no solo con flores, sino también con la historia de todo un pueblo, que late fuerte y que hoy orgullosamente es patrimonio inmaterial de la nación. Hagamos historia con ellos, nuestros silleteros que hacen eterna la primavera. Pintemos las calles de flores y saquemos a pasear el orgullo por esta ciudad que nos hace ver más alto que las montañas. Amar nuestra feria es celebrar nuestros triunfos y hacer homenaje a las historias que contaban los abuelos. Es salir a caminar y sentir cómo las calles y los parques nos unen. Es vestirse de Medellín y ser parte de ella. Hagamos florecer la feria asistiendo a la versión número 58 de nuestros héroes silleteros, donde 500 hombres, mujeres, jóvenes y niños hacen historia con la unión de manos y flores, porque son nuestros aplausos y compañía lo que les da valentía. Gigantes de flores en la plazoleta exterior de Plaza Mayor. Ver chispas de pura creatividad en el Festival de la Trova. Guiados por las luces y las estrellas, llegar al Parque Cultural Nocturno en el Parque de los Pies Descalzos, donde nos espera la negra noche. Músicas del mundo, zoon y bolero, noche de humor y cabaret y la noche tropical. Transportarse a otro mundo, en zona que suena en el Parque Norte. Para quienes disfrutan la tranquilidad, aprovechar el sol y tomarse muchas fotos con los amigos y las mascotas, en el Bazar de las Flores en Ciudad del Río. Llegar a Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena o Palmitas, y encontrarse con escenarios en los que siempre pasan cosas. En el sector Obelisco, una gran sorpresa musical, especialmente diseñada para los jóvenes. Además, maravillarse con el desfile de autos clásicos y antiguos. O la exclusividad de ver orquídeas, pájaros y flores en un solo lugar. La feria florece con éxito. Pilsen, EPM, Caracol Televisión y Coca-Cola. Organiza Alcaldía de Medellín. Organiza Alcaldía de Medellín.